Música La noche se me dice que no debo querer Corazón me grita, yo no puedo La cocina no sabe, no se puede hacer más Toque fuerte expreso, yo no beso Yo te quiero, te deseo, por eso Cuando esa perra muere el corazón Y algo sincero tiene razón No valen los dulceos No se prueba de tu congel Cuando se arreglas de los días más a una vez No te da más un peligro Por el que yo te pongo Al decirlo y al rato y a la voz Y hacerlo en un difícil dolor Amiga, todo Música Dice el antiguo Dice el corazón Que la piel es el rey sin conocida No me grita la conciencia Que no piense bien que los ojos No me grita la conciencia Música Tuya ha sido bien que los ojos No me grita la conciencia No me grita la conciencia Ven y no te cuidamos No me grita la conciencia No me grita la conciencia Y a mi boca dice de nuevo, no parece inconsistencia, no.